¡Hola a todos! Mi nombre es Mitsuru Nagata. Estamos aquí de nuevo en la primavera cultural japonesa para aprender la pintura sumie y la caligrafía japonesa. Hoy vamos a pintar las flores de Sakura, que son las flores de cerezo japonés. Es muy típico de la primavera en Japón y son muy bonitos. Espero que lo disfrutemos. Y también hicimos un vídeo sobre los materiales y las técnicas básicas de sumie para el verano cultural japonés del año pasado. Si lo queréis ver, está en el canal de YouTube de la embajada. Pues vamos a empezar. Primero vamos a pintar las flores de Sakura en tres diferentes maneras. Humedecemos el pincel pequeño con la tinta clara, que está hecho con tinta sumie, con el agua. Y quitamos el exceso de agua. Pintamos un pétalo con dos trazos. Utilizando la punta del pincel. Así, uno y dos. Y así repetimos cinco veces. Así, uno y dos. El segundo, pues vamos a hacer un pincel grande y humedecemos con la tinta gris. Y quitamos el exceso de agua. Bien. Y la punta, humedecemos con la tinta negra y movemos así en el cuenco. Y pintamos un pétalo con dos trazos. Así, uno. Uno, dos. Lo mismo repetiremos cinco veces para completar una flor. Así. Bien. Y ahora pintamos con el color rosa. Utilizamos los pigmentos que se llaman Gansai. Y color blanco y rojo. Y así sacamos el color rosa. Quitamos el exceso de agua. Y pintamos lo mismo, la misma manera que la última. Un pétalo con dos trazos. Así. Uno, dos. Y último pétalo. Así. Bien. Y ahora utilizamos el pincel pequeño y humedecemos con la tinta negra. Y pintamos los estambres. utilizando las, la punta. Hacemos lo mismo en tres flores. Hay que estar concentrado para que no salgan las líneas gruesas. Solo utilizamos la punta. Así tenemos tres diferentes sakura. Hoy vamos a pintar con el color. Bien. Bien. Pues vamos a mezclar Gansai blanco y Gansai rojo. Y vamos a encontrar el color rosa que queremos utilizar. Así. Quitamos el exceso. Y pintamos con dos trazos. Así. Un pétalo con dos trazos. Uno, dos. Uno, dos. Sin prisa, eh. Con calma. Este, esta flor está mirando hacia aquí, hacia ti. Y otra pues está mirando hacia arriba. Porque no todas las flores mirando al mismo lado, ¿no? Y pues otra que mira hacia aquí, pero un poquito detrás. que era la primera flor. Y seguimos pintando varios cerca de las otras flores. Este que mira pues hacia izquierda. Y otro que mira hacia arriba también. Hay que pintar las flores cerca de los otros porque es como salen de una rama y es como un grupo. Y también podemos pintar algunas antes de florecer. Un poco más. Así. Pues uno que mira hacia abajo también. Las flores que queráis añadir. Bien. Pues hacemos lo mismo. Pues aquí esta parte. Un poquito más abajo. Otro grupo de las flores. Con la cámara rápida. Bien. Así. Pues este también. Mira hacia izquierda. Y este hacia arriba. Pues tenemos dos grupos. Pues aquí arriba. Hacemos lo mismo. Pintamos otro grupo de las flores de Sakura. Este grupo se supone que pues sale de otra rama. Que pintaremos aquí arriba. Bien. Algunos abiertos. Algunos antes de florecer. Y bien. Ahora vamos a pintar las ramas del árbol. Humedecemos pincel grande. Con la tinta gris. Añado un poquito más de la tinta negra. Bien. Y quitamos el exceso de agua. Y en la punta. Humedecemos con la tinta negra negra. Y movemos la punta. En el cuenco. Así. Para que dentro del pincel haga. Gradación. Bien. Así. Pintamos la rama. Pero así. Ves como. Voy parando. Y así. Donde paro. Hace. Expresa. La rugosidad. De la rama. Y a medida que vaya yendo a la punta. Pues. Más fino. El trazo. Y mientras esté húmedo. Añadimos. Y la tinta negra negra. Así. Unos. Puntos. Así. O incluso. Separando el pincel. La punta del pincel. Así. Y. Pintas. Así. Para expresar. La rugosidad. Algunas partes. Pues. Un poquito más oscuro. Así. Parece más. La rama. Real. No. Y. También aquí. Añadiremos. Una rama. De. Bueno. Desde aquí. Sale. Este grupo. De. Flor de Sakura. Bien. Y. Pues. Estos. Sale. De. Esta rama. Pues. Añadiremos. Otra rama. Hacia abajo. Y. Luego. Podemos. Añadir. Más flores. Si. Queremos. Y. Hacemos. Lo mismo. Con. Esta. Este grupo. De Sakura. Que hemos pintado. Arriba. Bien. Así. Ya. Tenemos. Las ramas. Pintadas. Y. Ahora. Vamos a pintar. El tronco. Del árbol. Humedecemos. Pincel. Con. La tinta. Krala. Y. La punta. De pincel. Humedecemos. Con. La tinta. Negra. Y. Movemos. La punta. Así. Para. Que. Dentro. Del pincel. Se haga. La gradación. Y. Utilizando. Todo. El grosor. Del pincel. Pintamos. Así. Igual. Que. Cuando. Pintamos. Las ramas. Vas. Parando. Para. Expresar. Superficie. De. Del tronco. Y. La punta. Mojamos. Con. La tinta. Negra. Y. Vas. Añadiendo. Los. Puntos. Negros. O. Las. Líneas. Así. Para. Que. Se. Vea. Que. No. Es. Liso. Pues. Así. Tenemos. El. Tronco. Del. Árbol. Sakura. Y. Ahora. Vamos. A pintar. Las. Hojas. Algunas. Flores. De. Sakura. Con. Las. Hojas. También. Y. Humedecemos. El. Pincel. Con. La. Tinta. Clara. Y. Quitamos. El. Exceso. Y. Como. Siempre. Humedecemos. La. Punta. Con. La. Tinta. Pasos. Pintas. Una. Hoja. Y. Por aquí. También. Salen. Detrás. De. Estas. Flores. Uno. Dos. Y. Otro. Otra. Hoja. Por aquí. También. Hacia. Otro. Lado. Uno. Y. Dos. Hacemos. Mismo. En. Donde. Están. Los. Otros. Grupos. De. Sakura. Y. Si. Son. Hojas. Pequeñas. Pintar. Con. Un. Poquito. Así. Añadimos. Y. Por aquí. También. Aquí. Dos. Depende. De. Como es de grande. La hoja. Puedes hacer. En. Uno. O. Dos. Trazos. Aquí. En la punta. También. Bien. Y. Ahora. Con. El. Pincel. Pequeño. Pintamos. Las. Líneas. Que hay. Dentro. De. Las. Hojas. Con. La tinta. Negra. Y. Ahora. Todavía. Hojas. Están. Húmedas. Así. Solo. Utilizando. La punta. Y. También. Vamos. Conectando. Con. Las. Así. Hacemos. Lo. Mismo. Con. Todas. Las. Hojas. Estamos. En. Cámara. Rápida. Otra. Vez. Bien. Casi. Las. Hojas. Y. Seguimos. Utilizando. Pincel. Pequeño. Y. Con. La. Tinta. Negra. Pintamos. Los. Estambres. Estambres. Solo. Utilizamos. Punta. E. Intentamos. Pintar. Líneas. Finas. Esta. Flor. Está. Mirando. Hacia. Arriba. Los. Estambres. Hacia. Arriba. Y. Estos. También. Está. Mirando. Hacia. Aquí. Pero. Un poquito. Hacia. Hacia. Izquierda. Siempre. Intentando. Utilizar. Solo. La. Punta. Y. Esta. También. Pues. Esta. Flor. Mira. Hacia. Arriba. Pues. Faltan. Tres. Para. Este. Grupo. De. Sakura. La. Dirección. Los. Estambres. Ayuda. Un poco. Para. Expresar. La. Dirección. De. Cada. Flor. Este. Pues. Hacia. Abajo. Y. Último. Hacia. Izquierda. Así. Y. Ya. Los. Tenemos. Para. Este. Grupo. De. Sakura. Y. Seguimos. Con. El. Pincel. Pequeño. Y. Con. La. Tinta. Negra. Y. Ahora. Conectamos. Cada. Flor. Con. La. Rama. Pintamos. Así. La. De. Abajo. De. Flor. Y. Vamos. Conectando. Así. Con. La. Línea. Fina. Las. Líneas. Van. Hacia. Donde. La. Rama. Y. Estos. También. Son. Las. Flores. Antes. De. Florecer. Salen. Del. Misma. Sitio. Un. 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 Y. Faltan. Dos. También. Intentar. Utilizar. Las. Líneas. Finas. Pues. Ahora. Hacemos lo mismo. Con. Las. Otras. Flores. Ahora. Otra. Vez. Estamos. con la cámara rápida, pero bueno cuando pintamos no hace falta tener prisa, hay que hacerlo con calma. Así, conectamos las flores con la rama Bien, y aquí este grupo de arriba hacemos lo mismo. Última flor y conectamos así, bien Y ahora añadiremos unas cuantas flores aquí, la rama que sale hacia abajo para que haya un poco de equilibrio porque algunas sakuras florecen hacia abajo también, ¿no? Y así hay un poco de equilibrio. Pero si quieres pintar más flores, se puede pintar, ¿eh? Así. Bien, y ahora vamos a utilizar el color amarillo cuando limpiamos el pincel y humedecemos con pigmento amarillo. Así. Solo la punta. Y en el centro de flor, las flores, añadiremos así, el color amarillo. Aquí también. En este grupo también. Y por aquí también. Bien. Pues ahora otra vez volvemos a utilizar color rosa. Y vamos a pintar los pétalos que caen. Pintamos un pétalo con dos trazos. Así. Uno, dos. Y por aquí también. Uno, dos. Vas pensando dónde quieres pintar. Aquí también. Y algunas, pues algunos pétalos pueden ser más pequeños o más grandes. Incluso puede salir una parte de pétalo fuera de papel. Y con estos pétalos se puede expresar el viento primaveral. Ya así tenemos las flores de Sakura. Pues hemos pintado las flores de Sakura. Espero que os haya gustado. Y un día que vayáis a Japón en primavera para ver Sakura. Que son muy bonitos. Y nos veremos el día 23 y pintaremos otra cosa. Gracias. 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 Gracias.